Ahora sí, corazón, y allá en casita, a ver todas mis mamis, nos ponemos a bailar, nos ponemos a gozar, que la vida es una sola, damos gracias al Divino por todo, se hagan por hacer. Y todos en casita vamos a bailar y gozar a Divino por el día de hoy, para cantarles a todas las lindas madrecitas. Claro que sí, y con este tema saludo para todas mis mamis preciosas, para la reina de mi corazón, madre mía, letras Estelita Chucos, música Javier Fabián Camarena. Hoy con la orquesta, haces del canipaco los chocolates del amor. Cómo te extraño, madre mía, cuanta falta me haces, ay, madrecita, te extraño mucho, mamita, mi vida no es quita sin tu amor. Cómo te extraño, madre mía, cuanta falta me haces, ay, madrecita, te extraño mucho, mamita, mi vida no es quita sin tu amor. Cómo te extraño, madre mía, cuanta falta me haces, ay, madrecita, te extraño mucho, mamita, mi vida no es quita sin tu amor. Cómo te extraño, madre mía, cuanta falta me haces, ay, madrecita, te extraño mucho, mamita, mi vida no es quita sin tu amor. Cómo te extraño, madre mía, cuanta falta me haces, ay, madrecita, te extraño mucho, mamita, mi vida no es quita sin tu amor. Cómo te extraño, madre mía, cuanta falta me haces, ay, madrecita, mi vida no es quita sin tu amor. Cómo te extraño, perdóname, cuanta falta me haces, ay, madrecita, te extraño mucho, mamita, mi vida no es quita sin tu amor. Cómo te extraño, madre mía, cuanta falta me haces, ay, madrecita, te extraño mucho, mamita, mi vida no es quita sin tu amor. Cómo te extraño, madre mía, cuanta falta me haces, ay, madrecita, te extraño mucho, mamita, mi vida no es quita sin tu amor. Cómo te extraño, madre mía, cuanta falta me haces, ay, madrecita, mi vida no es quita sin tu amor. Cómo te extraño, madre mía, cuanta falta me haces, ay, madrecita, mi vida no es quita sin tu amor. Cómo te extraño, madre mía, cuanta falta me haces, ay, madrecita, mi vida no es quita sin tu amor. Cómo te extraño, madre mía, cuanta falta me haces, ay, madrecita, mi vida no es quita sin tu amor. Cómo te extraño, madre mía, cuanta falta me haces, ay, madrecita, mi vida no es quita sin tu amor. Y el celestino de elegancia, el estudiante del escenario, Adicta Padilla. Y para los amiguitas, madrecitas, ahí en casita, por todos los aplausos para Adicta Padilla. Aplausos virtuales, toda la linda gente que nos sigue a través de las redes sociales, Adicta. Claro que sí.